Vamos compañeros, compañeras, compañeres, vamos por mi reelección, ¿me acompañan? ¡Ey! ¡Vamos! ¡Puedes ir a por mí! Me están pasando y me meten presión Con tanta interna en provincia y nación ¡No se pelien, compañeres! Cristina Máximo y la Roque sin bozal Empastillado, la estás pifiando mal ¿Eh? ¿Qué está diciendo? Yo no me quibajo, digo no me quibeco Yo no la pafio, digo no la pifio Pucha Se viene la noche, ya se van los K Se calienta guado guado y empieza a boquear Yo no tengo que invitarlo, ¿quién se cree caray? No te gusta guado guado, la vas a chuchupar Vamos todos, todas y todes Esa Hola bebé La Patagonia no pesa en la elección Es muy inmensa, no hay casi población Y sí, no hay nadie, son todos chilenas, invasores Les dieron tierra a Juan Esuala y Laram Y el voto termo, así asegurarán Y sí, van a votar al moderado Yo Al líder Mapuche fueron a buscar Va a bailar hoy con Eguala sin protección K Antes Alberto Fernández recibió a su mamá Se va Chile con Eguala, lo van a deportar Se viene la noche, ya se van los K Se calienta guado guado y empieza a boquear Yo no tengo que invitarlo, ¿quién se cree caray? No te gusta guado guado, la vas a chuchupar Guado 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 Tengo WALA, la tarjeta WALA, qué sé yo, estoy re loco.